Usted como cliente cuando entres a una tienda Saba Falabella se puede percatar que hay ofertas llamadas oportunidades únicas que solamente las puedes obtener de dos maneras, con tu tarjeta CMR de crédito o tu tarjeta de débito de Banco Falabella. Con la tarjeta de crédito de Saba Falabella el descuento es automático, pero cuando usted paga con tarjeta de débito de Banco Falabella tienes que ingresar un código ya sea el cajero o ya sea yo el vendedor. Pero cuando de repente hay una oferta y el sistema no te lo permite se tiene que llamar a un jefe sí o sí para que pueda hacer el descuento con su deliz ya que solo el vendedor o cajero no puede hacer un descuento. Este descuento es autorizado no solamente por el jefe sino también por el gerente. Esas transacciones son bajo el consentimiento y el conocimiento de la gerencia o la jefatura de nuestras tiendas. Pero aquí viene lo curioso que la corporación al parecer desconocía de esto. Y como bien sabemos siempre hay que irnos hablando con la parte más débil, que somos otros trabajadores. Hoy en día 10 trabajadores están en las calles. No solamente son 10 trabajadores, también son 10 familias que están en la calle en total desamparo porque Saba Falabella nos ha despedido. Nosotros como trabajadores no estamos en contra de la empresa. Al contrario, queremos que la empresa crezca, pero también queremos que la empresa se ponga a nuestro lugar. ¿Dónde está el lema que dice Saba Falabella que somos una familia? ¿Dónde queda el respeto y el derecho al trabajo? Corporación tiene desconocimiento de repente de que las tiendas, los trabajadores, se basan en una orden de los gerentes y de los jefes. Con tal la finalidad de que las ventas se concreten, de que se cierran las ventas o que de repente no haya problemas con los clientes cuando hacen un reclamo frente a un precio. Que cuando dice en un precio, dice un número y en la caja dice otro número mucho más alto. Y la gente dice que tienes que acercar a la caja y hacer un descuento. De eso hoy en día estamos pagando un plato roto con el feliz. Hago un llamado en realidad a usted, amigo cliente, que se ponga en nuestro lugar. Nosotros solamente por cumplir con nuestro trabajo, por hacer acatar una orden, nos están despidiendo. Porque la corporación lo que dice aquí es que lo que hemos hecho es una falta grave. Transacciones o ventas que han sido consentidas y permitidas por la gerencia y también por la jefatura de nuestras tiendas. Transacciones o ventas que han sido permitidas por la gerencia y también por la jefatura de nuestras tiendas.